Hola mis amiguitos, bienvenido a Tresor en Español con Miss Silly. Libro que me solo se llama Super Hombre Mosca por Ted Arnold. Un niño tenía una mosca de mascota. La mosca se llamaba Hombre Mosca. Hombre Mosca podía decir el apodo del niño. Buzz. Un día Hombre Mosca fue a la escuela con Buzz. Buzz. Hombre Mosca aprendió a leer y pronunciar algunas palabras. Aprendió a pintar. Después llegó la hora del almuerzo. A Hombre Mosca le encantó el comedor. Le encantaron los platos sucios. Le encantó el trapador apestoso. Le encantó el bote de basura. Hombre Mosca conoció la encargada. Se llamaba Rose. Nada de mosca en el comedor, dijo Rose. Hombre Mosca dijo, Rose, esta noche es muy lista, dijo Rosa. ¿Sabe mi nombre? Le dijo de comer sobras de pollo y pescado en crema de leche. Hombre Mosca estaba contento. El jefe de Rosa se enojó. Los niños no pueden comer en un comedor lleno de moscas, dijo. Estás despedida. Rosa estaba triste. Hombre Mosca estaba triste. Buzz y los otros niños estaban tristes porque Rosa era una buena cocinera. Al día siguiente, Rosa no volvió. La nueva encargada se llamaba Ceci. Ceci quemó las verduras en el almuerzo. Ningún estudiante amoroso. Ni siquiera Hombre Mosca que podía comer casi cualquier cosa. Todos extrañaban a Rose. Hasta el jefe extrañaba a Rosa. Esa noche, Buzz tuvo una idea. Al día siguiente, Hombre Mosca volvió a la escuela. Entró en el comedor y dijo, ¡Zing! Ceci abrió los ojos. Hombre Mosca se estrelló contra su nariz. Ceci gritó, ¡Nada de moscas en mi comedor! Sacó su mata moscas en intento pegarle a Hombre Mosca, pero falló. Volvió a fallar. Volvió a fallar. Volvió a fallar. Volvió a fallar. El jefe se enojó. Los niños no pueden comer en medio de ese desorden, dijo. Estás despedida. Al día siguiente, Rosa volvió. ¡Eres un sopa Hombre Mosca! Rosa hizo una sopa especial con basura para sube Hombre Mosca. Hombre Mosca estaba contento. Todos estaban muy contentos. Fin. Espero que les guste este libro. Bye, mis amiguitos.